Con risas y travesuras iluminó nuestro hogar Un pedacito de cielo que dice papá y mamá Él me dice cariñoso, te quiero mucho papá Mamita te quiero mucho, nunca te voy a dejar Voy a trabajar muy duro, hombro a hombro con papá Para que nada te falte, para que vivas en paz Pero cuando ya creció, se terminó la ilusión Sea vergüenza de su padre, por ser pobre como soy Sea vergüenza de su madre, por ser pobre como yo Como duelen los reproches, cuando vienen de los hijos Ya me canso la miseria, en la que siempre he vivido Ya me cansé de este pueblo, me voy a Estados Unidos Los hijos se tienen que ir Es el destino y lo entiendo Pero que nos tengan que olvidar Eso yo no lo comprendo Porque tiene que ser así Cuando tanto los queremos Muy tristes quedamos los padres Cuando se van nuestros hijos Y se llevan en sus maletas Nuestros corazones heridos Y más triste todavía Si nos echan al olvido Que Dios te lleve con bien Y que siempre esté contigo Más donde quiera que estés Siempre serás nuestro hijo Y cuando quieras volver Ya conoces el camino Han pasado muchos años Sin saber nada de ti Tu madrecita llorando Siempre rezando por ti Mira que si no regresas De pena puede morir De tristeza y soledad Tengo el corazón marchito Sueño a mi hijo llegar Y abrazar Y abrazarme con cariño Decir que me quiere mucho Que se encuentra arrepentido Oh mi Padre Celestial Tú que eres tan bondadoso Ablanda su corazón Para que regrese pronto Porque desde que se fue Estamos tristes y solos Porque desde que se fue Estamos tristes y solos Subtitulado por Jnkoil Gracias.